La Infanta Cristina en su calidad de esposa de la línea Kurt Angarin, pues aparece en los libros de contabilidad de una organización de caridad del Duque, que se ha visto involucrada en prácticas muy dudosas de tráfico, influencias, de utilizar el nombre de la corte para obtener dinero que finalmente fue para enriquecimiento de Angarin y sus socios. Entonces, durante mucho tiempo se había trabajado sobre la hipótesis de que esto había ocurrido sin conocimiento de la Infanta o de la Casa Real, pero pues recientemente la justicia ha determinado que es hora de imputar a la Infanta, pues dada su cercanía personal a Urlangarin, pues por si acaso ella tiene conocimiento de algunas de estas prácticas y si de alguna manera fue partícipe de ellas, entonces porque la fundación esta captó dineros supuestamente con fines benéficos y luego se los apropió para el enriquecimiento de los dueños. Realmente ha sido el anus horribilis de la corona, es cierto. La corona, la popularidad, la corona se ha visto bastante afectada por estos escándalos. No es fácil saber cuál es el efecto tangible de esto, porque en últimas... Pues hay que tener en cuenta que la corona tampoco es que tenga mayores responsabilidades políticas, es una monarquía constitucional donde el rey es simplemente el símbolo de la unidad del Estado, pero no tiene mayor injerencia en el día a día. Entonces, sí, periódicamente se habla de que la monarquía está en su punto más bajo de prestigio, pero tampoco hay muchos ímpetus para cambiar la situación. Por ponerlo de una forma un poco más sardónica, la democracia española tiene en este momento muchos problemas más graves que los de la monarquía, digámoslo así. De pronto en otro momento, sí, los acontecimientos de la corona serían un remesón serio al sistema político, pero es que se han sumado tantas fallas institucionales, una falla sistémica de la economía, de los partidos, de la confianza en las instituciones, que esto de la monarquía es un colofón que se le añade en las instituciones cuando trabaja lo salvfe Wahr tus partes, y va a permitir que lo German, ¿está Edu? remotamente a las instituciones, que esto de la unjust기가 visual, y va a permitir que lo